Nuestro comentario del día tiene que ver con el jefe de la OMP, Piero Corbetto, que no alcanzó los cinco votos a favor de su ratificación para un periodo adicional de cuatro años al frente de la OMP. Debo decir que, para que no haya confusiones y para que luego algún bobo en redes sociales diga cosas que no debe decir, por decir, conozco a Piero Corbetto por lo menos hace 25 años, fue compañero mío en la universidad, estudiamos juntos. Por lo tanto, he seguido su carrera, he seguido su trabajo y creo y puedo dar fe que es un excelente profesional. Pero vayamos con lo que ocurrió ayer. La Junta Nacional de Justicia ahora va a convocar a un nuevo concurso de méritos para seleccionar a su sucesor. El jefe de la OMP puede interponer un recurso de reconsideración contra esta resolución de no ratificación a partir de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. Si yo fuera Corbetto no les daría el gusto, les tiraría en la cara así, ¡pua! el puesto, porque creo que lo que han hecho con un funcionario honesto y correcto en la OMP no se lo merecía. No se lo merecía. Y claro, ¿quién hizo posible que Piero Corbetto no pudiese estar al frente de la OMP nuevamente? El señor Falconi. Claro, necesitaban cinco votos, cuatro a favor de Corbetto, uno en contra. ¿Quién votó en contra? El señor Falconi. Ahora, quiero que me entiendan bien si es posible, siempre el mensaje tiene que ser claro, recibido por buenos entendedores y por gente dispuesta a conversar y a debatir, ¿no es cierto? Me decían, pero es que Piero Corbetto, ¿acaso es irreemplazable? Y yo les decía que no, evidentemente. Nadie está de por vida en el Estado, no puede cambiar y las instituciones pueden pedir cambios al frente de las mismas. Pero, ¿por qué hubiese mantenido yo a Piero Corbetto? En primero, porque nos enfrentamos a un proceso complejísimo electoral, como el que tendremos en el 2026, con más de 40 partidos, con la postulación al Senado, yo hubiera preferido a alguien con experiencia, al frente de la OMP. Porque va a ser un proceso muy duro, muy difícil de administrar, logísticamente complejo, mucho más complejo por la cantidad de partidos, además, que hay en disputa. Segundo, porque creo que lo que hace Falcone con su voto es, de alguna manera, devolverle el favor al fujimorismo, que fue quien lo colocó en la Junta Nacional de Justicia. Y avala la absurda tesis del fraude. Piero Corbetto defendió a la OMP y a la labor de la OMP, que fue, además, una labor limpia y honesta en las elecciones donde ganó Pedro Castillo. Lo que pasa es que la derecha boba, los cuatro tontos útiles que están en el Congreso manchándolo todo, se niegan aún a reconocer que fueron elecciones libres, que las reconoció la Unión Europea, que las reconoció el Departamento de Estado, que las reconoció la UEA. Pero claro, para ellos, Corbetto representa eso, un fraude, un fraude inventado, una estupidez que hizo muy complicado el primer año de gestión del presidente Castillo. Y claro, la pregunta es, ¿por qué no lo ratificaron si su evaluación fue de excelencia? Es la otra pregunta que valdría la pena hacerse. La evaluación integral y de ratificación del jefe de la OMP alcanzó indicadores de bueno, aceptable y excelente. Y pese a ello, no ratificó en el cargo. ¿Por qué cuatro magistrados votan sí y uno vota no frente a esos resultados en una evaluación? Bueno, evidentemente Falconi, este señor que ha querido ser gobernador de Arequipa tantas veces y los arequipeños con esa inteligencia que tienen, supieron no votar evidentemente por alguien que ha medrado del Estado toda su vida. Hay que recordar que el TC declaró fundada una demanda que interpuso Falconi contra la comisión encargada de la selección y nombramiento de los miembros de la Junta. Su nombramiento fue objetado, pero el TC le abrió la puerta trasera de la Junta Nacional de Justicia a Falconi, cuyos miembros, los miembros del TC sabemos, le deben a este Congreso, Lumpen, estar allí sentados. ¿No es cierto? Falconi le está pagando al Fujimorato el favor de su cargo. Eso es lo que pensemos. Y Corbetto es la primera víctima de ese acuerdo y de esa transacción. Curioso, pero justamente ayer la Comisión de Constitución no votó el esperpento que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia. Hicieron un cuarto intermedio en el momento en que podía producirse la votación. ¿Por qué pararon? Quizás lo hicieron porque la Junta Nacional de Justicia ahora sí trabaja en el sentido que ellos desean que trabaje. Quizás van a dar marcha atrás en esto en la medida que comienzan a ver que todas sus tramas corruptas, cinesias y desinstitucionalizantes comienzan a dar resultado. Bueno, son preguntas que nos hacemos. Bueno, Moyano ya tiene la cabeza del jefe de la OMP. Debe estar contenta, ¿no? Ella debe abrir su armario, cabeza del jefe de la OMP acá, pac, cierra y entonces en las noches cuando regresa al Congreso abre maravillada las cabezas de la gente a la que se ha tirado en el camino, ¿no es cierto? Y cierra y se va a dormir tranquila. Porque claro, no hay otra explicación para un funcionario correcto, para un funcionario que en la evaluación ha sacado nota de, repito, aceptable, excelente y bien en todas las categorías donde fue hecha la evaluación y le dicen que no puede ser reelegido en una elección que se nos viene tremendamente complicada. No caigamos en el juego. ¿Corbetto es irreemplazable? Por supuesto que no, es reemplazable. Pero en estas circunstancias y con estas formas es evidente que ha habido una vendetta y que detrás de ello están, por supuesto, los naranjas haciendo su agosto. Gracias por compartir este comentario. Y recuerden siempre en redes sociales estamos dispuestos a conversar de ello. Ayer nuestro comentario sobre el Ministerio de Cultura y la responsabilidad de Leslie Urtiaga de ahora por la presión de la Presidenta de la República. que escuché ayer a Paolo Benza, un periodista al que sigo y al que admiro por su trabajo, señaló la orden. O sea, les cuento lo que contó Benza rapidito, perdónenme que me tome estos minutos. La señora Presidenta, mientras está resolviendo los asuntos de su nariz y descansando por las operaciones que aparentemente se ha hecho, pidió la película de Yo del Calero. El Ministerio de Cultura se le entregó. Parece que se asustó, parece que la Presidenta no entendió nada de la película y obligó a la Ministra de Cultura que cambie los estímulos económicos para quienes hacen trabajo audiovisual, artes escénicas o trabajo musical. ¿No es cierto? Así funcionan las cosas cuando no hay dos dedos de frente para entender los fenómenos vividos en nuestro país y cómo la violencia ha generado tantísimo daño que no terminamos, además, de procesar todo ese periodo. Bueno, en fin, eso es lo que les quería contar. Ya no me largo más. Y eso que comentamos ayer de la Ministra de Cultura generó una serie de insultos y de tonterías en redes sociales. Les digo que las leo, pero las borro, ni las contesto. No se preocupen mucho en escribir cosas que no tienen ningún sentido o agravios porque no los contesto. Sí me interesan, por supuesto, sus opiniones honestas, serias, respetables y no las estupideces que escriben algunos.